La Consejería de Educación ha recomendado a los colegios como medida preventiva retirar las denominadas pinturas de dedo al detectar en algunas de ellas sustancias tóxicas perjudiciales para la salud. De momento hay tres marcas prohibidas y otras seis están siendo analizadas. No se ha dado ningún caso de intoxicación. En el Colegio Cisneros no se utiliza este tipo de productos, aunque se ha localizado en los almacenes este envase de la marca Hobby, una de las que están siendo analizadas. El director del centro, José Antonio Sánchez, avisó a padres y profesores nada más conocer la recomendación de la Consejería sobre la no utilización de este tipo de productos. En su opinión, esto es la punta del iceberg en lo que se refiere a la composición de muchos otros objetos y sustancias en contacto con los niños. En el mail les decíamos que esto no es nuevo en el colegio porque estamos preocupados y ocupados, no solamente preocupados, en eliminar los productos tóxicos de todo, desde las mesas y sillas que estamos comprando, mesas ecológicas, sin barnices, con productos tóxicos, o los babis de los niños, o la comida en el comedor escolar. O sea, creo que en todas las adquisiciones, en toda la política de un centro, en todo el proyecto educativo, debe estar presente en eliminar los tóxicos. En las marcas prohibidas, Alpino Baby, Ferrocril y Dinova, se habrían encontrado contenidos de plomo y de otros componentes químicos superiores a lo permitido. Otras seis están siendo analizadas para conocer el alcance de su toxicidad. El consejero José Ramón Ruiz recuerda que la retirada de estos productos es preventiva. La Dirección General de Salud Pública, que nos recomendó, en función de un artículo de la ley general, que sería conveniente, por precaución, en principio, no utilización de estas pinturas. Hasta que, de una forma definitiva, la responsabilidad desde el Instituto de Consumo diga hasta qué punto o no tendrían que dejar de ser utilizadas de una forma ya definitiva. Hasta el momento, no se han conocido casos de intoxicación.